La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Náuticos ¡Aquí están los cocineros! ¿Qué estáis haciendo? ¿Caldereta? Toma, no, no, mueve ahí el jefe. No, no, ¿qué estáis haciendo? ¿Caldereta para todo? Magro con mis artes y... Sí, caldereta. ¡Hostias, aquí no pasáis frío! No, no, vamos desde las cuatro. ¡Hostias! Venga, muy bien, vale, a ver qué tal queda. ¡No, no! ¡Halo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mientras que está el coche en la que está por aquí, Angelillo no deje pasar. ¡Gracias! 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 Sí, que tú eres también de... se...me también ilegales por toda la piste, y vamos a tener un poquito de respeto que luego empezamos a protestar. Vamos a callarnos ya, vamos a dejarla de ir ya, ¿no? No, no lo vamos a hacer. No, es que no es así. Ya ha pasado lo que ha pasado y ya nos callamos. ¿Habrá que terminarlo? No, pero ahora precisamente. No, pero es que no pueden pasar. ¡Eh, que ya la tengo bien, ahí ya está! ¡Eh, que ya no me... A ver si venimos aquí a joder la fiesta. ¡Eh, que ya no me... ¡Eh, que ya no me... ¡Eh, que ya no me... ¡Eh, que ya no me meto en el... ¡Vale, ya está! ¡A callar! ¡Eh, que ya no me meto en el... 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!